Hola a todos, el 17 de septiembre que pasó, cumpleaños, sí, y mi esposa, Gaby, me dio esta fantástica, fantástica sorpresa. Dirán, acá el espacio Aro es fanático del té, y sí, podríamos decir que sí. Les quería mostrar, té de chocolate y naranja, té de jazmín y cítricos, té de huma, té Earl Grey, qué ricos olores, té especiado, té de Goldie, té de vainilla y canela. Tenemos acá, té de mosqueta y hibiscus, té verde y de jengibre, té de arándano y manzana. Acá tenemos mi preferido, té chai, té de frutos rojos y de infusión frutal. Un verdadero clásico porteño, aquí y ahora en Aguilares, el gato negro. Si les gustó el video, no se olviden de darle un like, y si les interesa, puedo hacer alguna muestra de té. Nos vemos en otro capítulo del espacio Aro.